... Bueno, ya por fin han comenzado las obras de sustitución... ...del CESPE, del Estadio Montefrío... ...que han ido a continuación de la obra de ejecución... ...de los vestuarios nuevos que están a mi espalda... ...y que van a complementar estas instalaciones... ...y van a permitirnos tener en unos meses... ...pues unas instalaciones de primer nivel en nuestro municipio... ...en lo que respecta al fútbol, ¿no?... ...y feliz porque después de mucho esfuerzo, mucho trabajo... ...junto con mi compañera Verónica y el concejal de urbanismo... ...Juan Felipe, la compañera Deportes... ...pues bueno, ya estamos avanzando en la próxima apertura... ...de estas instalaciones deportivas... ...que tendremos muchas ganas... ...porque llevamos ya mucho tiempo con las instalaciones cerradas... ...estamos hablando de la sustitución integral del CESPE... ...ahora se va a retirar el CESPE... ...y a continuación vamos a ejecutar una obra... ...intermedia en la sustitución del CESPE... ...que es la canalización desde los vestuarios... ...hasta la zona en la que me encuentro... ...de la red de, digamos, de aguas... ...de las propias instalaciones... ...de las aguas fecales... ...para en este entorno, pues... ...ejecutar un pozo y una depuradora... ...y poder dejar la conexión preparada... ...para la red de saneamiento futura... ...eso va a tardar un par de semanas... ...y luego a continuación pues se va otra vez... ...a colocar el CESPE y lo que es el... ...toda la que es la instalación de riego... ...que va a ser toda nueva... ...y se cambian todos los aspersores de posición... ...yo espero que antes de acabar el verano... ...pues podamos abrir estas instalaciones... ...que insisto, nos permita a todos los guancheros... ...y en particular a nuestro club, a nuestros equipos... ...poder disfrutar de unas instalaciones de primer nivel... ...y con el deseo que sea lo antes posible... ...todavía queda un poquito, un poquito más de paciencia... ...pero yo creo que al final la espera merece la pena... ...porque insisto, vamos a tener instalaciones de primer nivel... ...y de referencia aquí en la isla de Tenerife. 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 Tenerife.